Ah, dime, sí. Me tenías que dar la cuenta corriente para hacer la transparencia, que estoy aquí esperando. Ah, sí, claro. Vale. Espera un momento. Entonces estamos hablando de 13.000 euros, que eso dará para comprar un bitcoin. ¿Qué me estoy tomando? No tengo un papel, un momento. Pero la empresa pondrá otros 13.000 euros gratis. Con eso se podrán comprar, con eso se pueden comprar dos bitcoins. Y entonces compraremos dos bitcoins ahora. Vale. Y me habías dicho que con solo los 13.000 euros que yo pongo, en verdad, 7.500 euros, que es asegurados, que puedo sacar todas las semanas. Correcto. Semanalmente, en la madrugada, todos los viernes, en este caso. El primer viernes se va a revelar lo que es su primera ganancia. Vale, perfecto. Vale. Vale. Y entonces yo puedo sacar todas las semanas 7.500 euros. Correcto, 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 macho. Así que me voy a decir. Guay, guay, guay. Y, por ejemplo, ¿tú me puedes calcular hasta enero, febrero y marzo? ¿Tú me puedes calcular cuánto dinero puedo ganar seguro? Claro que sí, claro que sí. Dime. El margen varía, el margen varía. Usted puede, los brutos son 7.500 euros. Vale. Los brutos son 7.500 euros. Lo mínimo. Pero, por, por, exacto, es el oculto. Vale. Ajá. Es decir, el discurso alza, 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 puede generar más. Vale. Pero si baja, 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 yo puedo sacar 7.500 euros todas las semanas. Exacto, porque si puesto, ¿sue de 13.000? Ajá, sí. Sí, 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 sí. Muy interesante. Sí, 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 sí. Muy interesante. Sí, 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 sí. Sí. En el Bitcoin lo que está abriendo, no solo, no solo 13.000 euros, solo 26.000 euros en general. Claro. En ese Bitcoin, la regreza para atrás es que se da más, es el mínimo. Ajá, sí. Venga, dime cuánto que costa. Vale, vale. No, pero, para, por ejemplo, en tres meses, enero, febrero y marzo, ¿cuánto podré sacar como mínimo? ¿En el mínimo? Sí. 22.500. 22.500. 22.500. Correcto. Pero eso es, a ver, son 7.500 a la semana, ¿no? Correcto. Entonces, ven, eso son tres semanas de sacar solo. Yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo... ¿Usted quiere saber el voto mensual? Sí. Tres meses. ¿Cuánto he podido ir sacando tres meses? Tres meses, seguro. Ahora dedico. 675.500. Guau, guau. A ver, a ver, ¿cuánto, cuánto? 675.000 euros. Es lo que es simple que le va a dar el Bitcoin en tres meses. En tres meses. Asegurados. Asegurados. Sí, porque estamos en un rato con el más de mínimos. Sí, sí, claro, puedo ganar más de 675.000 euros. Esto es mínimo garantizado 600... 600. 600. 675.000 euros poniendo solo 13.000 hoy. Guau. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, esto es mejor que la lotería. Realmente, realmente el Bitcoin tiene ese tipo de alza, ese tipo de ganancias, porque hay muchísimas industrias invirtiendo en él. Depende de algunas que voy a conocer, lo que son iPhone, la Samsung, la industria petrolera, están invirtiendo directamente en lo que son el Bitcoin. Por eso la alza, por eso la baja, por eso la compra, por eso la reventa, por eso el Bitcoin realmente está generando mucho dinero. Ajá, pero bueno, yo pongo 13.000 euros y tú me garantizas como mínimo 675.000 euros en tres meses. Exacto, calculado en 13 meses. Guau, 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 guau. Vale, vale. Oye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!